Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a aprender a convertir nuestros archivos 3D en algo similar a un dibujo tipo cómic. ¡Vamos a verlo! El tutorial que haremos hoy es bastante sencillo. Pero vamos a intentar transformar nuestros acabados 3D en algo similar a algo tipo cómic, algún dibujo vectorial o similar. De una manera muy muy sencilla, lo vais a ver ahora, y el resultado es bastante bueno, para mi parecer, es un resultado bastante bueno. Lo podemos utilizar bien para hacer una imagen, una captura de una imagen de cualquier objeto, o bien una animación. En el ejemplo que estáis viendo, es un robot que hicimos aquí en el canal para una animación. Y bueno, lo he querido utilizar, ya que lo he utilizado aquí antes, pues bueno. Y también esta otra animación, donde es otro tipo de robot, también de una animación que hice aquí en el canal. Y bueno, la he querido transformar en este acabado tipo vectorial, donde se podría luego dibujar. Si hacemos una captura, podremos hacer un cómic con varias capturas de nuestros motivos. Y luego incluso dibujarlo en cualquier programa de edición, tipo Gimp, tipo Photoshop o similar. Como siempre, os animo a suscribiros al canal, a darle a like, todo esto antes de nada. A compartirlo para que esto siga creciendo y sigamos aprendiendo juntos. Bien, como estáis viendo en pantalla, estas animaciones, esto se puede hacer en animación o se puede hacer en una captura de imagen. Bien, estamos aquí en 2.8, tengo este robot, al cual le voy a quitar estas lamparitas que tenía yo aquí. El robot, bueno, no es necesario que utilicéis este mismo archivo, podéis utilizar cualquier otro. Este archivo lo he sacado de la web. Y bueno, vale cualquier motivo. He utilizado el robot porque tiene muchos detallitos y creo que era una buena forma de ver el resultado final. Ya que tenemos aquí muchos acabados aquí. Y aparte también para ver algunas cositas más. Y por eso me he decantado por este archivo. Como os digo, podéis utilizar cualquier imagen vuestra. De hecho, os invito a que utilicéis mejor un diseño vuestro que tengáis. Y así luego me lo podéis enviar aquí en la dirección de DMV para poder compartirlo con vosotros en siguientes vídeos. Bien, tenemos aquí el robot. Lo primero que vamos a hacer aquí a este objeto, yo le he puesto el fondo blanco aquí en World. Directamente le he puesto ya el fondo en blanco, que era la idea que tengo. Lo que quiero es hacer que se vea todo blanco. Y lo siguiente que vamos a seleccionar aquí el robot, en este caso, en mi caso. Esto lo podéis saltar, pero bueno. Y voy a quitarle todos los materiales que lleva este archivo. Lo voy a dejar pelado. Ahí va. Y ya tenemos ya quitado todos los materiales del robot. Lo tenemos aquí. Aquí lo vemos perfectamente como está. Voy a quitarle también el suelo. Y nos quedaríamos solamente con el robot. Ahora voy a sacar, en Shift A, voy a sacar una cámara. Le doy al 0 para verla, para ver cómo se... Bueno, ya tenía una cámara aquí, ahora que estoy viendo. Así que no he dicho nada. Le doy a la tecla N y en View, le doy al Look Camera to View para hacer un centrado aquí. Esta vez voy a hacerlo cuadrado, 1080 por 1080, por ejemplo. Así está bien. Ahí está, para que lo veamos mejor. Y listo. Voy a quitar el Look Camera to View para tener la imagen ya aquí. Si le damos a F12, nos renderizaría esto. Estamos trabajando, hay que tenerlo en cuenta en Eevee, pero lo podéis trabajar también en Cycles. Si vais a trabajar en Cycles, vamos a verlo. Bueno, después lo explico en Cycles. Vamos a hacerlo primero en Eevee. Que esto podéis hacerlo en tanto en la 2.8 como en versiones anteriores. Bien, tenemos aquí la imagen ya renderizada. Le doy a Escape. Y eso es lo que nos había renderizado en Eevee. Ahora lo podemos hacer con sombras, como habéis visto. Pero mi idea es que no tenga sombras, que sea una imagen plana. Para que la imagen sea en plana, vamos a seleccionar el objeto y vamos a darle un material nuevo. El material va a ser un Emission. Aquí está, Emission. Tal y como viene. No le voy a tocar nada más. Emission blanco y listo. Ya tengo aquí el Emission blanco. Ahora cuando le doy a F12, pues veo todo blanco. Quizá un poco el fondo, que está un poquito más oscuro, pero bueno, ahí está. Lo siguiente, con el objeto seleccionado, vamos a darle... Bueno, creo que no hace falta seleccionar el objeto. Nos venimos aquí a las opciones de render y vamos aquí a Freestyle. Vamos a seleccionar Freestyle y lo vamos a dejar tal y como está. Ahora vamos a venirnos aquí a View Layer. La vamos a seleccionar y nos aparece este menú. En el caso que nos aparezca esto que está aquí, por ejemplo, que os aparezca así, de esta manera. Pues nada, le dais al más para tener una nueva línea. Por ejemplo, a este le vamos a poner detalles. Detalles. Y tal y como está ya, tal y como está, tendremos los detalles alineados del robot. Vamos a seleccionar aquí. Perdón, antes de nada, voy a abrir un poquito esto. Vamos a seleccionar esta opción que está aquí. Y vamos a ver así, directamente. Le damos a esta opción y listo. Vamos a darle ahora a F12 porque las líneas se van a ver cuando rendericemos. Bien. Le damos a F12, nos renderiza el 3D y luego las líneas. Ahí la tenemos. Este sería el acabado de las líneas. Yo veo que está un poquito más gorditas de la cuenta porque es el acabado que yo quiero tener. Pero si quiero rebajarlo un poco, pues aquí le podemos bajar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1.5. Y de nuevo le damos a F12. Y ahí está mejor ya. Vemos ya el acabado por aquí, las líneas por aquí. Y esto ya es otra historia. Y se va pareciendo más a lo que quería. Voy a probar con uno, pero yo creo que lo vamos a dejar en 1.5. En este caso. Le doy a F12. Y casi que me gusta más también así. Vamos a dejarlo en uno. En mi caso, ya vosotros vais probando y lo que queráis conseguir. Lo siguiente que le quiero hacer es un borde alrededor de todo el proyecto, de todo el trabajo. Simplemente hay que tener en cuenta de que estas opciones ya no nos valen. Vamos a añadir una nueva línea. Simplemente dándola aquí a más. Y le vamos a poner aquí contorno. Ahora, lo siguiente que le tenemos que hacer para seleccionar el contorno. Nos vemos aquí abajo estas opciones. Y tenemos que deseleccionar estas tres que tenemos aquí y darle a External, Contour. Lo mismo. Seleccionamos aquí y vamos a probar ahora Sinsight o Center. Y lo vamos a dejar en 3. Vamos a darle a F12 para ver cómo queda. Y ya vemos que nos ha sacado ya un contorneo. Si veis, el acabado es bastante chulo. El contorneo. Bien, os puede parecer que queda bien o os puede parecer una porquería. Ya esto cada uno, como quiera hacerlo, como siempre digo, que cada uno lo haga como le dé la gana. Y aquí, por ejemplo, al contorneo le voy a subir, por ejemplo, a 5. Vamos a ver a 5. Intro. 5. Y F12. A ver, ahí va. Y tenemos esto. Esto ya es demasiado exagerado. Yo creo que en 3 está bastante bien. En 3 y listo. Y fijaos qué fácil es hacer esto. Es increíblemente fácil. Y el resultado es muy bueno. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Pues esta imagen, si estamos trabajando en algún tipo de empresa para hacer algo y queremos colorearla o queremos hacer lo que queramos, lo podemos hacer. Si queremos colorear ya dentro de nuestro objeto alguna parte o algo, por ejemplo, yo voy a añadir, por ejemplo, un cubo aquí, ¿vale? Perdón, estoy aquí. Ahí está. Voy a añadir aquí un cubo. Maze, bueno, bien, un cubo no. Voy a añadir a nuestro colega aquí. Vale, ahí va. Para que lo veamos bien. Tenemos aquí a nuestro colega y le voy a poner un poquito aquí mirando más a nosotros. Vale. Si le doy a F12, ¿vale? Vemos este efecto. Bien. ¿Qué pasa? Que si os fijáis, el colega tiene las sombras, ¿vale? Tiene sombras como teníamos al principio el robot. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Ahora, vamos a añadirle, por ejemplo, un color y vamos a quitarle las sombras. Como hicimos al principio, para quitar las sombras es una buena opción venirnos aquí, perdón, aquí a materiales con el objeto seleccionado o la parte del robot o del objeto que tengamos. Yo he puesto esto para modo de ejemplo. Le damos a New y le vamos a dar a, en Surface, le vamos a dar a Emission. Y bueno, simplemente le damos al color que queramos darle, por ejemplo, el naranjita este que está por aquí y luego le damos a F12 y listo. Y tenemos ya coloreado el objeto. ¿Qué queremos? ¿Qué lo queremos con sombra? Pues nada, simplemente le damos a Emission. Perdón, Emission. A Diffuse. Ahí va. Y el F12. A ver, que no me sale aquí. Ah, bien, porque no tenemos ninguna lámpara puesta ni nada, pero bueno. Era... habría que añadirle una lámpara a nuestro trabajo. Bueno, no me voy a extender tanto porque la idea era básica. Si tenéis el acabado simplemente en 3D, con las sombras y con luces y tal, pues simplemente tenéis que ponerle un modo normal de Diffuse. Y listo. Y ya quedaría el objeto sombreado. A ver, voy a probar aquí, por ejemplo, en Glossy. Le voy a añadir un... Esto es una prueba que estoy haciendo, simplemente a ver cómo queda. Un Surface Kethering. A ver, ahí va. De nivel 3, por ejemplo. Esto es para probar, yo os digo. Y aquí en Materiales, al Glossy le voy a decir que tenga cero rugosidad. Ahí va. Skin Splash Reflection. Vale. F12. Y ahí ya se nos queda alguno. Si veis, los reflejos de la misma forma que tiene. Del naranja se va juntando y va creando este efecto. Y también, si tendríamos luces y tal, pues hombre, he puesto un ejemplo con brillo. Con el objeto con brillo. Y esto, como os digo, como más os gusta. A mí me gusta, por ejemplo, el acabado, como os he dicho al principio. Con un Material Emission. Y listo. Y ya lo tendríamos. Bien. Es posible que algunos... Bueno, se me ha quitado aquí el... Esto, vale. Es posible que algunos... Voy a quitarlo aquí. Que algunos queráis trabajar en Cycles. Bien porque no estáis trabajando en 2.8. O porque queráis simplemente trabajar en Cycles. Le damos aquí. Vamos a Cycles. Si tenéis el GPU, seleccionáis el GPU. Todo igual que siempre. Y vemos que, por defecto, nos viene a 128. ¿Vale? ¿Qué pasa? Le vamos a dar a 128 y veremos que... Vale, nos tarda un poquito. Tal. Y nos sale aquí el acabado. La diferencia de uno y otro con este Emission y tal es idéntica. No hay diferencia entre EV y Cycles. Nada más que la velocidad. Pero, ¿qué pasa? Que podemos quitarle aquí en el render. Podemos quitarle... Vamos a ponerle, por ejemplo, uno. Y vamos a ver lo que pasa. Le damos a uno y fijaos lo que ha tardado. Nada. No ha tardado prácticamente nada. Si es verdad que vemos que el acabado no es igual. Porque ha tardado muy, muy poco. Pero, por ejemplo, si le ponemos 8. Por poner un ejemplo. F12. Vemos que ha tardado poquísimo. Y ya vamos obteniendo más calidad. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues, simplemente, si queremos trabajar en EV, en Cycles, porque estemos trabajando en 2.7, podemos hacerlo. Pero, no añadiendole tanta calidad porque no nos hace falta. No tenemos ningunos efectos. Con lo cual, no hace falta añadirle más calidad. Por ejemplo, a 400, como hacemos otras veces, que estaría más tiempo, ¿veis? Estaría más tiempo renderizando. Y también, dependiendo del equipo que tengáis, tardará más o menos. Pues, nada. Yo creo que esto ha estado bastante bien. Vamos a probar otra vez en EV. En EV es una maravilla. No tarda nada. Bueno, no te creas que tarda mucho más que en Cycles con más o menos la misma calidad. No hay mucha diferencia. Pues, listo. Este ha sido el tutorial de hoy. Yo creo que está bastante bien. El acabado del robot ha quedado estupendo. Yo creo que está, sí, muy chulo. Y me gustaría que me enviarais aquí al correo los trabajitos que tengáis para poder compartirlo con... Con todos los creadores y que sigamos aprendiendo juntos. Ya que yo soy el primero que aprende día a día con vosotros. Viendo vuestros trabajos y haciendo estas cositas para que todos aprendamos cada día un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.